bienvenidos al copca en este espacio compartiremos noticias actualidad información y entrevistas de interés sobre el mundo olímpico en paraguas y en esta edición del copcast conversamos con la atleta camila pirelli quien se encuentra en aislamiento luego de volver de eeuu donde estaba entrenando para su clasificación a los juegos olímpicos esto y más detalles puedes escucharlo en esta edición del copcast un podcast del comité olímpico paraguayo hola hola camila cómo estás muy bien muchas gracias por brindarnos tu tiempo ahora gracias a ustedes yo puedo estar siempre pendiente verdad claro es que lo que estamos haciendo nosotros si siempre estamos el pendiente justamente por eso estamos llamándote y primeramente queremos saber cómo estás cómo te estás sintiendo ahora mismo que cuál es tu situación bueno realmente ahora me estoy estoy encerrada en mi casa ahora hasta más o menos creo que el 4 de abril la primera parte de semana santa creo que es esa semana que voy a estar pasando por acá aislada mi familia por supuesto por el tema del viaje del exterior pero entrenando ya tengo todos los equipos necesarios estoy en contacto con mi entrenador americano que me está mandando los planes para estar en casa llegaste de eeuu justamente este fin de semana ahora si llegué el viernes el viernes justo antes de que se empiecen a cerrar a cancelar los vuelos y a cerrar las aerolíneas cómo cómo era la situación allá camila cómo estaba cómo se está manejando todo bueno hasta hasta el día que yo estuve ahí que fue prácticamente miércoles porque fue a la mañana temprano ya me fue en mi ciudad no había tanto pánico la gente todavía estaba por las calles no había mucha gente tampoco pero pero porque allá se está celebrando lo que se llama Spring Break que es como unas vacaciones en el medio del semestre que son de una semana que terminó en teoría tendría que haber terminado ahora tendría que haber vuelto las clases hoy pero si se terminó todo y todo están haciendo online entonces muy pocos estudiantes quedaban a la ciudad como una ciudad chica y es sencillamente universitaria entonces se sentía un poco el vacío pero si había gente todavía por la calle en el súper lo que faltaban era huevo huevo alcohol en gel trapitos desinfectantes y máscaras y guantes no había por ningún lado en la ciudad tenía que pedir online y tardaban tres semanas más o menos en llegarte entonces ya se sentía la crisis y si yo realmente antes de viajar me fui bueno voy a ver si es que hay ahora no es tampoco que enseguida me di cuenta el papel higiénico también estaba faltando o sea estaban estaba escaseando pero tampoco estaba vacía la góndola la verdad como en otras como en otras ciudades pero si el huevo por ejemplo realmente estaba completamente vacío no sé por qué y pues aparte de eso nada no había ninguna restricción en esos días ese fin de semana anterior el estado de Illinois y el de Ohio que son dos estados juntos o sea que están uno al lado del otro los gobernadores habían quedado en que cierren los restaurantes a partir de las nueve de la noche que todo lo que normalmente está abierto a las nueve tiene que estar cerrado todos los bares o listes restaurantes lo que sea y solo delivery y hasta ahí es lo que yo llegué pero ahora si ya me enteré de que por ejemplo hubo ya un caso positivo en la ciudad no había todavía cuando yo me fui también que ya se está prohibiendo que la gente salga y antes de que me vaya así por eso justamente vine es que decidió cerrar todo cerrar toda la universidad que era donde yo estaba entrenando y en ese momento yo estaba entrenando en un parque primero entrené en la cancha de fútbol después se prohibió la cancha de fútbol después me fui a un parque y ahí fue que nos enteramos que la pista de atletismo ni nada ni gimnasia ni nada iba a estar abierto hasta mayo entonces mi entrenador me dijo no podemos estar entrenando en el parque todo el tiempo aparte en cualquier momento no van a decir que tampoco como ni al parque entonces mejor que te vayas a tu país por lo menos ahí en tu casa puedes entrenar y cuando se pueda salir porque cuando eso creo que Paraguay todavía no había hecho eso del toque de queda cuando estamos hablando el martes pasado ahora cuando eso todavía los atletas podían irse a entrenar en la pista de atletismo del comité y la secretaría el martes pasado y después todo cambió para el miércoles jueves por ahí claro, sí, y bueno, cómo justamente te tomó esta noticia de ayer del comunicado del COI de que posiblemente se posterguen los juegos cómo vos estabas viniendo, preparándote para eso y cómo agarrabas y sentís estas noticias también y bueno y realmente espero que no se cancelen completamente pero sí hay varios aspectos que hay que mirar de repente obviamente la pérdida económica es muy grande de parte de la organización de Tokio y también del Comité Olimpista Internacional entonces ellos están tratando de no perder este año y hay tres opciones una es hacer a fin de año, otra es hacer el año que viene y otra es hacer en dos años pero ahí está el otro aspecto que va a afectar a todos los otros juegos que tienen su proceso o sea, son cuatro años de Olimpiadas las Olimpiadas realmente son los cuatro años entre cada juego de Olimpíadas sin embargo ahora eso se va a extender entonces quiere decir que se tiene que extender el tiempo de cuatro años de los Juegos Panamericanos, de los Juegos del Sur y de cada otro juego que hay de los Juegos Europeos, de los Asiáticos cada uno con su continente ahora los Juegos Centroamericanos entonces es todo un cambio ahora yo no sé hasta qué punto ellos están dimensionando todo esto pero sí me enteré de que hay ciertos países ahora lo que yo me acuerdo lo que yo leí fue en Australia y Canadá que dijeron que no van a enviar a sus atletas a Tokio si eso se hace este año ellos ya dicen no ningún atleta nosotros va a ir a Tokio 20 veces sí, es bastante difícil justamente sí, entonces yo creo que de repente va a ser si se hace seguramente van a cambiar para ser a fin de año pero aún así mucha gente no va a arriesgarse a ir muchas federaciones no van a enviar a sus atletas muchos comités olímpicos no van a enviar a sus atletas arriesgándose porque este tema del virus hasta que no se encuentre una vacuna no te podrás arriesgar la gente no va a viajar si no hay vacuna es la única forma de tener que crear los anticuerpos para que vos te vayas a un lugar donde puede que haya el virus y no te pase nada pues está otro problema bueno, vos estás vacunado vos tenés anticuerpos vos no te vas a enfermar pero qué pasa vos te vas a Tokio y lo que sea que tocas ponen tu maleta a la llevada a tu país y ahí otra vez va a volver el brote del coronavirus porque no todos van a tener acceso a la vacuna seguramente en aquel momento entonces va a ser como una pequeña va a aumentar otra vez el brote de contagios porque muchos atletas de diferentes países van a ir a un punto y de ese punto otra vez en sus países y van a llevar otra vez esta afección entonces no, no, no hay manera tienen que esperar por lo menos un año pero no sé realmente no sé qué van a decir vamos a ver cómo se da entonces eso y cómo se presenta Camila, contanos un poco cómo estás ahora me dijiste que ya tu profesor te está mandando tu entrenador te está mandando en rutina de entrenamiento ¿tenés espacio en donde estás? ¿cómo hacer para entrenarte? ¿ingeniás? ¿cómo te estás moviendo para seguir entrenando? sí hoy recién me iba a empezar estoy esperando que pase un poco un poco de calor nomás pero hasta ahora yo lo que hice fue mostrarle a él lo que tengo contarle todo lo que traje o sea, lo que traje de otros lugares que me prestaron y qué es lo que podemos hacer con eso y bueno, hasta ahora no es que tenga un patio súper gigante pero incluso dentro de mi casa puedo hacer los ejercicios porque son más bien zonas dominales algunas otras cosas para la parte aeróbica tengo mi caminadora tengo pesas si bien no son pesas que híjole vas a tirar el piso y vas a hacer peso pesado porque no tengo no tengo el rack no tengo el soporte pero por lo menos él me dice bueno, por 14 días vas a estar súper bien con esto pero al fin él me manda planes como para mantenerme porque no se puede pretender que yo después de estos 14 días pueda decir ay, si yo estoy súper bien no, esto va a durar la vuelta al estado físico en el que estaba la semana pasada yo creo que va a durar por lo menos 3, 4 semanas ¿por qué? porque dentro de la casa no se recupera recién cuando salga la pista que suponemos que vamos a volver el 12 de abril o sea, después del 12 de abril y ahí recién voy a volver al estado en el que estaba y ahí recién vamos a empezar otra vez de vuelta y ahí recién podemos ver si estoy competiendo y así sucesivamente en cuanto a tu alimentación y a tu atención médica ¿cómo va eso, Camil? súper bien yo siempre estuve con mis profesionales siempre en contacto no hay ningún problema con eso o sea, las comidas que comía allá y acá las que había allá o sea, siempre son las mismas comidas sanas y la dieta de siempre no paró eso de salud todo bien también, ¿verdad? sí, todo bien lo único que tuve es dolor de panza creo que seguramente es el estrés de todo el viaje o que se llora estoy intentando de recuperarme de eso para poder entrenar mejor ¿cómo te estás conectando con tu familia ahora? ¿seguís en contacto siempre? sí, siempre mi mamá todo el tiempo me habla nos hemos visto videollamadas es simpático porque con todo el mundo estoy hablando como si fuera que todavía estoy en Estados Unidos es tan raro porque yo sé que están acá pero no puedo hacer nada yo no me voy a arriesgar yo puedo decir yo me siento bien yo no tengo ningún síntoma pero no no siempre los jóvenes desarrollan síntomas claro y bueno y eso es lo que estamos haciendo ahora estamos evitando aparte mi mamá también está en el grupo vulnerable porque tiene más de 60 años así que tampoco me quiero arriesgar y la gente que me trae la comida me deja en el portón ni siquiera le dijo que toque en el portón y si toca en el portón le digo que tenga guantes y si no tiene guantes que se lavan antes de tocarse la cara o sea estamos con todo todas las medidas entonces Agatha sí, por qué caso porque yo estuve en el aeropuerto en los aeropuertos y en los aviones y todo lo que pude pero no sé como no se puede ver no podemos ver claro son más bien medidas de prevención antes que nada así es y bueno como para terminar Cami qué mensaje le he dejado a la gente para que se cuide que luche contra este mal y bueno más que nada hay que luchar con uno mismo creo que ante todo porque el tema de estar encerrado de repente te puede causar ciertos malestares o ciertas peleas con tu familia y yo creo que hay que tratar de buscar un punto medio buscar algo que hacer esto que nunca hiciste en tu casa yo por ejemplo hace ocho años que me mudé de esta casa sola y nunca arreglé tengo un placar ahí debajo de mi escalera que tengo que arreglar hace años y nunca arreglé bueno me propuse hacer eso y otra cosa por supuesto aconsejarle a la gente que sí a las precauciones que se siga escuchando las noticias que se siga informando por medio de los medios de comunicaciones oficiales no por cualquier video ni grupo de whatsapp que ande circulando no hay que ser conscientes de que los medios de comunicación oficiales son los únicos que están diciendo lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer y cómo hay que cuidar claro por supuesto muchas gracias cami mucha fuerza también para este periodo y esperamos verte pronto otra vez en la pista de nuevo y nada más que eso muchas gracias por tu tiempo también muchísimas gracias 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 por acompañarnos en una edición más de este programa esta edición no iba a ser posible sin la ayuda de nuestros oyentes y sin la colaboración de Camila Pirelli muchas gracias Camila por tu tiempo comparte este podcast y mantente pendiente de toda la programación del copcast seguinos en nuestras redes sociales arroba coparaguay en twitter e instagram comité olímpico paraguayo en facebook y nuestra página web cop.org.py esto fue el copcast un podcast del comité olímpico paraguayo